cómo te llamas vos santino santino vos sos el dueño de este auto en serio mira te lo presta tu papá y todo precioso fiat 1200 es un anticipo de lo que van a ver en el galpón del rastro jero hermoso vehículo que me pasó en la ruta y me sorprendió cómo es tu nombre nicolás nicolás de cuando lo tenés hace un año y cómo anda en la ruta cuántas veces te preguntaron lo vendes este mini cooper viejo y muy bien bueno vamos a ver esto en el galpón del rastro jero muchachos fíjense qué belleza que es nos van a mostrar este vehículo por dentro y por fuera próximamente en el galpón del rastro jero